Hoy en Solo Negocio Radio Espacio de Utec, Tania Olivier va a entrevistar a Estefania Busquiano de Cojadi para platicar del programa de asesorías de esta institución. No se lo pierda a 4 de la tarde Juárez 5 Ciudad de México por 1300 de amplitud modulada y también por las redes sociales. Lo esperamos.